A este momento de mi vida, lo llamo felicidad. Es importante encontrar tu paz, pues nunca sabrás cuándo llegará la idónea a tu vida. Puede llegar así, te sorprende, cuando menos lo esperabas. Hola, ¿vives por aquí? Sí, justo a dos calles de aquí. Oye, ¿crees en el amor a primera vista? Y aunque suene cursi, ustedes ya saben cuál fue mi respuesta. La vida te da un giro de 247 grados. Sí. Todo cambió desde anoche para los que estábamos pendientes de la oficialización de quienes se han vuelto protagonistas del romance más comentado y quizás el que mayor impacto logra en el mundo del entretenimiento nacional. Ustedes ya le dieron like y dejaron sus comentarios en los posteos que Efraín y Alejandra simultáneamente hicieron anoche en sus redes sociales. Vámonos a la cuenta de Efraín. ¿Me devuelven este momento, por favor? A lo que Alejandra Jaramillo responde y que se repita una y otra vez. Con otra foto captada en la misma playa mexicana. Una de las primeras vacaciones de quienes hoy ya se reconocen como enamorados. Y como toda pareja, va creando su camino, su historia, que va afianzándose con el lenguaje del amor en las canciones que hablan de esa magia. Alejandra y Efraín serán quienes otorguen los detalles que su público anhela, sobre todo quienes a través de cuentas en redes sociales creadas específicamente para respaldar un amor que está aprovechando al máximo el tiempo. Quiero pedirle tiempo al tiempo para estar contigo, para cuidarte más y hacer las cosas que no hicimos. Quiero pedirle tiempo al tiempo para recuperarnos y no perdernos tú y yo, siempre tú y yo, solo tú y yo. Como parte de esta primicia, En Contacto tuvo acceso a imágenes inéditas, fotos que compartimos a continuación. Y lo hacemos mientras escuchamos otra de las canciones que encierra la historia de amor de Efraín y Alejandra con Besos de Miel. ¡Felicidades y los mejores deseos a dos de nuestros compañeros que han decidido hacernos parte de uno de los momentos más importantes y especiales en sus vidas!